Presentamos un Wargame, bastante nuevo, bastante cómodo de jugar, un tablero relativamente pequeño. Bueno, este no es el tablero original, este me lo he hecho yo. Es un Kickstarter, se llama Stalingrad Inferno en el Volga, ideado por Ventonovo Games y editado en España por Dracoideas. Es un juego cómodo, muy pequeño, tiene un tablero diseñado con hexágonos, pero, como digo, es sencillo de jugar, puesto que son dos bandos, evidentemente, el bando alemán y el bando ruso, pues evidentemente tiene una serie de ventajas con respecto, por ejemplo, al bando ruso, pues tiene una inteligencia artificial para que este juego se pueda jugar en solitario y es bastante eficaz. Y el juego en solitario implica que hay un jugador al menos que lleva al bando alemán y el bando soviético, el bando ruso no es necesario llevarlo. Luego tiene tres versiones más, una versión uno contra uno, un jugador alemán contra un jugador ruso. El jugador ruso realmente juega con las mismas reglas que la inteligencia artificial, restando un poquito los movimientos aleatorios que tiene una parte de la inteligencia artificial y haciendo los voluntarios, pero realmente juega con las mismas reglas. Y después hay una tercera versión, bueno, una segunda versión, un jugador alemán contra un jugador ruso, una segunda versión, bueno, tercera en total, porque este juego tiene cuatro versiones, en la que jugarían dos alemanes contra el bando ruso. Esto es posible gracias a que existen dos puntos de salida de los dos ejércitos más importantes que intervinieron en la batalla, el cuarto ejército y el sexto ejército. Hay dos salidas principales de refuerzos, bueno, en realidad hay cuatro, pero hay dos diferenciadas de los dos ejércitos y en esas salidas saldría cada uno de los jugadores. Entonces, el bando ruso podría jugar en el solitario, como digo, en dos de esas cuatro modos de juego, y en el último modo de juego, pues se jugarían dos jugadores alemanes contra un jugador soviético. La caja está bastante bien, las reglas vienen tanto en inglés como en español, vienen dos manuales separados, este es el de español, y esta es la inteligencia del bando soviético. El turno soviético es básicamente muy muy sencillo, porque realmente el final de la victoria alemana es el más difícil, el kit de este juego es que los alemanes lo tienen bastante difícil para ganar el juego, porque el objetivo del juego es arrasar la ciudad, tomar la ciudad y no dejar que ningún exágeno soviético de refuerzos esté libre de alemanes. Es bastante difícil, como digo, pero bueno, es atractivo jugar y picarte para ver si lo consigues o cómo de cerca te quedas. Luego se contarían el número de hexágonos soviéticos que tienen mayor número de piezas, mayor número de unidades, estas son las unidades, y con referencia a ese contador frente al número de hexágonos de refuerzos, que el soviético empieza con seis hexágonos de refuerzos, se van reduciendo conforme se lo toman los alemanes, y la diferencia de contar esos números de peleamientos con los refuerzos, pues nos daría dos tipos de acciones, una acción de movimiento que podría dar lugar a ataques, o a obtener cartas, y una opción de refuerzos, pero es que no tiene más, la diferencia de característica es muy sencilla. Bien, aquí tenemos el despliegue de unidades, a la derecha las unidades del bando alemán, a la izquierda las unidades del bando ruso, bien, el bando alemán, un resumen, estas tres fichas junto con esta general no entran en juego, son para la variante del diseñador, representan a las unidades de la sexta división panzer del general Rouse, que son estas fichas de aquí, cuadrada grande, que no entran en el tablet del juego, aun y con la variante del diseñador solo entran estas tres fichas. A su lado tenemos estas fichas con fondo negro y azul, que tendríamos las unidades de la sexta, perdón, de la cuarta división panzer, que salen en el hexágono Z, ubicado en la zona sur del mapa, y en el tablero, en la margen derecha está el hexágono Z, donde saldría la cuarta división panzer del general Hove. Después estaría la sexta división panzer de Paulus, que saldría de la esquina inferior izquierda del tablero, digamos de la entrada norte de la ciudad, que serían las unidades panzer del general Paulus, todas estas fichas, menos que la cuarta división, y una unidad de panzer granadier, perdón, de infantería motorizada, que viene marcada con el símbolo de las unidades de infantería, pero con dos puntitos a los lados. Esas son unidades de infantería motorizada, que en las reglas del juego también funcionan como unidades panzer, dependiendo de si está activa cierta carta que le da ese valor. Después estarían las unidades de infantería, amarillas y blancas, fondo clarito pero con cuadrados amarillos o blancos. Los cuadrados amarillos en teoría, bueno no, en teoría no, en realidad representarían unidades del sexto ejército de Paulus, y las unidades blancas digamos que son compatibles, pueden entrar en juego tanto con el sexto como con el cuarto ejército. En el bando ruso, muy fácil, aquí tenemos todas estas fichas con fondo rojo, son tanques. La cuarta parte, los T-34 del frente ruso, salían de esta zona, de esta región, partes de ellos, de las fábricas, de la villa de Golga, que como indican los reclas de sámonos de refuerzo soviéticos, de ahí salen tanques. Unidades, en cuanto a números similares a las de las unidades panzer, lo que pasa es que su fuerza, que viene indicada por los puntos, que vienen marcados, es bastante inferior, si la sumamos toda, que la fuerza de las unidades panzer, porque en las unidades panzer hay muchas unidades con cuatro puntos de fuerza en su nivel máximo, mientras que el nivel máximo de cualquier unidad de tanques soviéticos es dos. De hecho, solo hay una unidad de tanques soviéticos con fuerza triple, que son los puntitos rojos, que es esta, mientras que las unidades panzer son variadas, son muchas, que tienen puntos rojos, que son los que más fuerza, los que más daño hacen. Después habría una ficha de general, Chukov, que saldría en el tablero, en la versión especial del diseñador, con una serie de reglas. Después estarían las unidades de infantería, que sería toda esta zona de aquí, donde hay unas pequeñas variaciones. Bueno, tendríamos la guardia, que son estas unidades que tienen esos triángulos rojos, que son la guardia roja, la guardia especial, que también tienen una variante del diseñador, que pueden jugarse de manera que entren siempre a tope de fuerza, ya que los rusos, todas estas fichas, aunque son más que las alemanas, siempre salen en el tablero de juego con la fuerza aleatoria. Después estaría la infantería de marina, que tiene una opción parecida a la variante de diseñador, que se pueden usar a tope de fuerza, que solo hay dos. Después estaría la infantería motorizada, que son trabajadores de solo un punto de fuerza, antiaéreos, que es este de aquí, me parece, y anticarro, que es este de aquí. También tiene sus opciones especiales, pero como digo, en la versión básica, todas estas fichas, de fondo claro, todas actúan con las mismas características. Salen de forma aleatoria y aparecen sin ninguna limitación. Todas las demás son unidades de infantería. Todas las fichas tienen abajo su número de regimiento. Algunas de estas, por ejemplo, son de la NKVD. Y no tiene más. Esto es todo. El juego se ha diseñado de manera que inicialmente parezca que el bando soviético tiene muchas más ventajas sobre el bando alemán. Como estáis viendo, las fichas negras son las alemanas. Y como podéis ver, tienen tres hexágonos, uno, dos, tres, de refuerzos. Ahora mismo, con sus refuerzos habituales, dos en este hexágono, tres en este y dos en este. Y un cuarto hexágono en azul, del Z, que ahora mismo está despejado, que sería este es el sexto, este es el cuarto ejército. Entonces, esas unidades están diferenciadas por colores. El fondo de las unidades panzer sería en amarillo-rojo a las unidades de este ejército. Y las unidades, voy a sacar una de estas, mira, azul. Y las unidades con el fondo interior azul, pues son unidades del sexto ejército que saldrían solo en el hexágono de refuerzo Z. Bien, esto es muy fácil. Empiezan los alemanes con tres cartas que podrán elegir si gastar o no en sus ataques combinados. Los soviéticos empiezan sin repartirse cartas. Y con la inteligencia artificial, el soviético no puede hacer varias cosas, no puede ver las fuerzas, digamos, realmente las fuerzas a las que están sus unidades, se colocan de forma aleatoria, y su balaja se va formando conforme avanza el juego. Y eso es todo. Bueno, como primera acción, lo he hecho varias veces, voy a insistir, ¿vale? Y voy a hacer un ataque planificado sin carta, ya que no me interesa gastar carta, solo tengo tres al inicio, de estas dos unidades a esta unidad rusa. Lo declararía, el ruso sacaría una carta, yo podría haber sacado carta, pero prefiero no hacerlo. Ahora las tumbaríamos. Aparece con fuerza cero, pero como no puede aparecer con fuerza cero, hay que ajustarlo al mínimo, que es fuerza uno. Es infantería motorizada. Si tuviera opciones de blitz, si esta fuera unidades panzer, pues me perjudicaría. Bueno, Volga, River, Flotilla, esta es una carta tan mala para el bando alemán, digo mala, porque salen unidades de infantería de marina. Solo hay dos en juego, así que si salen dos o tres cartas de estas, pues a la tercera. Y como una pequeña ventaja, un permiso que me doy a mí mismo, pues una regla avanzada permite que estas unidades, que solo hay dos en juego, como digo, pues salgan a fuerza a tope. Luego así para hacerlo más interesado. Ya están enfrentados, se tiran, como digo, simultáneamente, pero para marcarlos tenemos marcadores rojos y negros, con lo cual primero, por ejemplo, tiraría con los, con los rusos. Siempre suelen tirar menos dados, así que no es más fácil. Primero he tirado este dado negro, que solo dañaría con este punto negro, que son las que menos fuerza tiene, y solo hacen daños con seis, y se ha salido un poco. Después están tres puntos blancos, que hacen con cinco o seis. Hace un daño, con lo cual anotamos un daño para el bando alemán. Y ahora el bando alemán tiene seis blancos, no, puede que siete. Tengo seis y después uno tres. Pues parecía que tenía más suerte, pero no, porque son cinco o seis, y se han salido cuatro o seis. Un daño. Y el último grado. Nada. Con lo cual se aplicaría un daño al bando alemán, al que está más fuerte siempre hay que bajarla. Ahora están a tres, que ha perdido un daño. Y en el bando ruso, al que está más fuerte hay que bajarla. Como no empatan a daños, si hubiera empate en cuanto a los puntos de resistencia de cada unidad, el bando alemán elige cuál de las unidades dañar. Probablemente suelen dañar las, lo más práctico suele ser dañar las unidades de tanques, lógicamente. Bueno, en este caso el ataque combinado ha sido un fiasco, porque ya no lo conseguiría tomar la celda. Porque evidentemente, como digo, los soviéticos tienen cierta ventaja. A ver, usar cartas siempre en el juego. Ahora vendría la inteligencia artificial soviética, contaría el número de hexágonos con mayor apilamiento. Casualmente, como acabo de atacar, aparece un apilamiento con dos unidades, porque normalmente en primer turno siempre hay apilamientos de uno o de 23 unidades, por lo cual, pues en este caso, ese ataque me ha venido bien. Bueno, esta unidad se podría mover, estas dos unidades se podrían mover. Tiraría el dado de seis, ahí está la rosa, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, en las direcciones. Simplemente tiro un dado y calculo. Vale, el uno en celda más cerca del bola, pues no sería posible movimiento, pero no puedo hacer este tipo de movimientos, solo puedo hacerlo en el caso de que pudiera atacar, en el caso de que hubiera alemanes aquí. En lugar de eso, el bando soviético cogería una carta para su mano, pero como digo, no la puede ver ni la puede elegir, así que simplemente la recoge. Luego no ha habido movimiento y el turno ruso ha acabado. Ahora vendría el turno alemán. Podemos hacer este ataque rápido, sin dados, digo sin cartas, y añadiría esta ficha. A cero lo ponemos a uno. Ahora tiene su carta, me hace un sniper. Como hay una infantería motorizada, esa es dañada. Y además es la carta rusa, el bando alemán no podía hacer carta porque estaba atacando no sé qué rápido. El uso, no hace daño, es solo a seis. Ahora tiraríamos tres rojos, un daño, como solo hacía falta. El rojo daña a cuatro, cinco o seis. Está bien. Ojalá te falta un daño para eliminar esta unidad, se elimina. Y volvería a la bolsa de refuerzos. Bueno, ahora el alemán está obligado a mover al menos una, pero podemos moverlas todas, etc. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Y ahí acabaría el turno alemán. Ahora iría al turno ruso. Lo mismo, apilamiento de dos. Tiramos un dado y haríamos un seis. Un seis sí puede mover en esa dirección. Bueno, como yo ya sé cuál que ficha es, las voy a dar, voy a hacer como predago aleatorio porque tiene que ser aleatorio. No sé qué ficha es la que ha movido. Pues ya está. Lo tiene muy fácil porque solo tiene que avanzar un movimiento corto con esas cuatro unidades. Pero le faltaría otro movimiento corto. Lo puede hacer con esta unidad. Y ahí acaba el turno alemán. Ahora viene el turno ruso. Hay un apilamiento de dos. Qué bien me ha venido ese ataque. Movería un cuatro. Un cuatro es un ataque. ¿Vale? Porque es frontal. Vamos a ver si ha habido suerte. Pues mira, ha habido suerte y no me llevaba a la infantería. Sacaríamos una carta. El bando soviético no tiene mazo y el alemán no puede sacar esa carta. Está defendiendo. Bueno, por suerte el bando soviético por una vez tiene mala suerte porque no hay unidad de espancer, con lo cual el antitanque no tiene efecto. Ahora vendríamos ataque simultáneo, pero bueno. Primero tiramos al ruso. Dos dados a 6. Nada. Y este serían 3 y 3 6 a 5 sus 6. Y con un poco de suerte, pues mira, dos daños. Tiene nada más que dos daños. Lo justo para eliminar. Pero como ha sido defensa, pues el bando alemán no puede tomar la posición. Ah, y perdón, se me había olvidado. El bando alemán ha tomado una celda de refuerzo rusa y obtiene carta. Y según saca la carta, tiene ahora mismo una mano de cuatro, pero le acaba de salir al general Hoth. Que le permite el movimiento Blitz. Bonificación de armas combinadas. Que le da mucha ventaja porque le permite dividir sus fuerzas, llevarlas a varios puntos de tablero, que es más complicado en la versión sencilla. Bueno, pues le ha salido una buenísima carta. Y... Bueno, como digo, el movimiento soviético ha provocado un ataque y no hay más turno soviético. Ahora vendría el turno alemán. El turno alemán, esa unidad puede hacer un movimiento largo. Y esta también puede atacar. Pero mira, voy a hacer refuerzos. Ya que es un movimiento idóneo, a ver si tengo suerte y salen unidades de la cuarta. Y puedo salir en esa aguante. Bien, he tenido un poco de mala suerte porque han salido cuatro treses. Porque sí, me da cuatro fichas aquí, pero... Y dos unos. Los cuatro treses me van a fastidiar a la hora de tomar más refuerzos. Repetir los dados no es muy buena. Me ha dejado un bocado bastante importante. Saco más treses, solo me queda uno. Bueno, mala suerte. Vale, me han salido algunos azules blancas, que si no tengo opción, pues también puedo poner ahí. Vale, pues ya he conseguido refuerzos. Ahora sale el bando soviético, todas las celdas son a unos. Con lo cual se produce una opción de refuerzos. Y me faltaría una de tanques. En la fábrica. Y ya se acaba el turno. Ahora va el turno alemán. Vamos a empezar a tomar ahí. Ataque planificado con carta. Primero se aplica la carta rusa, eh. Voy a atacar a esta celda. Que hay una unidad de tanque. He perdido la carta. Qué inteligencia tengo. Pero no lo podía adivinar. Me sale un tomeganel que me va a aplicar daño. Si pues esta carta alemana se pierde. Y solo me quedan dos. Porque esta de hot ya la he usado. Vale. Los dos dados de tomeganel. Blancos. Hacia... Nada. No va a aplicar daño. Y ahora viene... El ataque planificado. El ataque planificado. El ataque de Hoth. Que actúa primero. Puesto que no hay unidad de espancel y unidad de infantería. Mientras que el bando soviético. Vale. Los soviéticos no tienen tanto blindados como infantería. Solo tienen una infantería. Digo solo tienen blindados. Con lo cual. El ataque glitch. Pues lo puedo realizar. Es más combinados. Perdón. Movimiento glitch y las más combinadas. Podría hacer también movimiento glitch. Pero... Que quizá lo haga. Pero bueno. De momento hago el ataque primero. 6 y 7. Vale. De momento tiro 6 dados. A 5 o 6 es. Ya le han hecho unos daños. Ya le han hecho unos daños. Y como movimiento glitch. Pues... Voy a hacer esta opción. Que me parece interesante. No me da ninguna ventaja. Puesto que he sido teniendo 4 unidades. Pero bueno. Pues listo. No he atacado esa ono de ciudad. Que tiene una característica especial. Hablado de fuego. No puedo defender. Etc. He actuado primero. Y al ruso no lo he dejado actuar. Bueno. Le toca a los rusos. Tienen un apilamiento de 3. Y nada más que un apilamiento de 3. Tiro un dado. Y he sacado un 3. Cojo esta misma. Y vuelvo para acá. El turno ruso ha terminado. Bien. Ahora el turno alemán. Voy a hacer un ataque combinado. Y voy a hacer un bombardeo. Porque esa celda me interesa mucho. Desde dos posiciones. Ataco con las mismas unidades. Pero bueno. Y como puedo salir. Esta estaba a 0. Esta por desgracia. Para mí. Estaba a 4. Saca una carta. Primero actúa el soviético. Que mete una infantería. Primero la carta soviética. Siempre actúa primero. Después la carta alemana. Bueno. Ya he visto que infantería era. Le doy vueltas. Porque no puedo saber a qué fuerza la saco. 3. Vale. Con el ataque blitz. Bueno. Esta carta de infiltración ya se ha perdido. Repitamos jugada. Tengo que tirar mi carta. El bombardeo. Claro. Que decía yo. Seis dados rojos. De 4, 5 o 6 es. Daría la opción de ruinas. Pero también ese sábado de ruinas. Pues. Pues mira. Esto sí es otra cosa. Son cuatro daños. Que se aplican antes. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ahora. El ataque. Esta carta se pierde. El ataque de man que va. Primero. Cinco. Dos blancos. Bueno. Ya están muertos. Porque. Cinco. Cincos. Quedan. Cuatro puntos de vida. Ya están muertos. Igual me arriesgo luego otra de refuerzos. Vale. Esta. Igual no en este turno. Pero igual me arriesgo luego. Vale. Esta. Turno soviético. Ya tengo la mano terminada. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro celdas. Ah. He tomado. Tengo carta. He tomado. Posición de. Punto de refuerzo soviético. Estos dos hexágonos son muy fáciles de tomar. Bien. Ya una vez esto. Le toca al soviético. Tiene cuatro. Apilamientos de dos fichas. Con lo cual se tira por cada uno de ellos. Bien. Ya una vez esto. Tres. Primero este tres. Que se va a mover para acá. Esta misma. Este cuatro esta misma para acá. No sé cuál es ahí. Así bien. Este seis. No puede mover en esa dirección. Con lo cual obtiene carta. Este tres. Si puede mover para acá. Ya termino. Tú lo soviético. Voy a atacar con esta Sin carta Vale, esta como es infantería de Marina Ah, bueno Ya la había dañado Vale Carta soviética, la que tenía Vale, ahora tiraríamos Pues con Hoth Perdón, pero no tengo Solo es infantería, así que no cuenta Dos ataques son sin ataques No, solo son infantería Con la cual no puedo hacer eso Son tres dados negros Tardos rusos Nada Son seis Sí, 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 sí Seis blancos O cinco son seis Dos daños Dos daños Seis y ahora faltan tres Cinco son seis Tres daños Justo Se dañan Con todas No tienen ventaja Los alemanes Ni cartas Ni Recupera Fuerza Siempre se pierda Bueno Ahora le tocaría al ruso Tiene un apilamiento de dos Y nada más que un apilamiento de dos Con lo cual Un dos Que sí puede mover Con lo cual mueve La siguiente va a ser refuerzos Si no Lo golpea el alemán Con lo cual el alemán Va a atacar Vale Tres puntos negros Su carta Yo rechazo usar carta Antiaéreos Como no he usado Carta de bombardeo Pues No tengo No me quitan La carta de bombardeo Porque eso es lo que hace La unidad de antiaéreos Pero si pone unas Ruinas en el sábado 26 Que es este Esas se quedan para siempre Vale Ahora Pues Hay unidades Infantería Infantería motorizada En este caso Y unidades panzer Con lo cual puede atacar Primero Cuatro A ver Primero tres rojos Dos daños Ahora Cuatro y dos seis Un daño El tercero Que le queda Curlo soviético Como veo que todas son lugares Hay un número de tiramiento No tengo ni que pensar No tengo ni que pensar Turno alemán Un momento largo No hay Hay acento ruso Son celdas vacías Ahí podría hacer otro momento largo Turno ruso Aplicamiento de dos Venga Voy a tirar los focos Bueno Voy a hacer una taquera No Si Alguien Se ha caído ahí Voy a tirar los focos Lo que quieras No saques Mira Ya la he fostilado Ya la he fostilado Dos cincos Que está muy bien Un seis Que ya podría haber salido antes Un uno mal Y dos tres Es fatal Un tres Y la unidad 129 Si está en juego Bueno Voy a quitar los El uno Los dos cincos Y el seis Vale Aquí tengo las seis unidades Vale Pero Me falta un tres La 129 Si está en juego La unidad 129 No está en juego Por lo que veo Luego he tenido suerte No desaparecería de tabla Si estuviera ahora mismo A ver Se habrá punto seis O si hubiera salido aquí También la perdería De momento Unidades de la cuarta Amarillas Aquí por ejemplo De momento Y blancas aquí Y Vamos aquí Aquí una amarilla Y aquí otra amarilla Bueno pues Por suerte La 129R La unidad Que me tocaría perder Pues no la he perdido Pero ha sido Tira suerte ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Y ahora movimiento ruso. Dos, tres. La de arriba primero. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! Se acabó. se acabó porque no tengo al general no tengo a lo que H que me hubiera dado turno extra bueno, aunque no me lo hubiera dado porque no he perdido unidades se acabó